Buenas a todos, aquí Riven de nuevo en Skyrim Si mal no recordáis, bichos No, si mal no recordáis, bichos, no Si mal no recordáis, estábamos dirigiéndonos a la misión principal esa Y voy a matar a estos bichos Veo un barco ahí Lobos Olé, que brutales meatronas, como los pega Como les mete hostias ahí brutales Dale Ah sí, como si fueras un gangsta Venga, setea Molas Voy a ir a ese barco Que creo que es ese Solo para ver que hay más que nada Supongo que si te vas en esa dirección Hacia el mar te mueres De frío o de lo que sea Sería guay poder viajar Parece el arca Hostia, de lejos parece más guay A ver Vale Parecía más completo de lejos Lo que decía, que molaría irme para allá y encontrar mis cosas O a lo mejor incluso voltear esto un poco y llegar a Hammerfall O O O Morrowind incluso Me gustaría visitar Morrowind en Skyrim Sería muy guay Esos glaciales de ahí Al fondo mola mazo Oh Cosas de estas Voy a matarlas Cuando digo voy a matarlas Quiero decir que mi cosa va a matarlas Más que nada Para subir de nivel Qué fáciles sois Ojalá los dracos fueran como vosotros No Siempre duele a T en vez de R Dios, qué feo es Miradlo Joder Qué mal rollo ¿Por qué tiene oro? ¿Dónde se lo habrá metido? Mmm, una caja No puedo cogerlo El naufragio del martillo del mar Nuevo descubrimiento Bueno ¿Qué hay por aquí? Hay algo Pallo ¿Qué coño es? Oh Es una especie de mazmorra Vamos a ver Vamos a ver Atronach A la carga Si ves enemigos Dale No Mierda No quería irme a Skyrim Joder Esa puerta Me confundió Atronach Vamos a matar enemigos Dos Si me dejas pasar Hostias Qué cosa más fea Me la he cargado Creo Esto mola Mazo Voy a subir discreción Discreción Detectado ¿Quién me ha detectado? ¿Quién me ha detectado? Claro que sí Claro que me ha detectado El cangrejo del barro ¿Cómo? ¿Cómo me ha detectado? Esa tío a propósito ¿Cuánto me queda para subir? Discreción Discreción Oh Abrir cerraduras Está a punto 42 Le he dejado 42 A propósito La Polla ¿Cómo me puede ver A través de tantas paredes? Vale Ya no me ve ¿Veis? Así se sube De nivel En Skyrim Casi sube a 43 Pero Venga Sube a 43 Sube ¿Por qué no me vienen Los cangrejos estos? Los idiotas Cangrejos Muy bien Que les peten ¿Dónde están? Ahí están ¿Quieres darle a Tronach? Está aquí al lado Venga dale Muy bien Y aquí hay otro Oh De paso subo de cerradura Subido Hostia No sabía que esto Tiene pantalla de carga Y lag Tiene lag ¿Por qué? Oh Su puta madre Joder Hijo de puta Me has asustado Voy a llevarme Estas dos cosas Joder Arriba hay peña Aparentemente Busca el esqueleto Basta ¿Hay algo por aquí? No ¿Se pueden teletransportar Estas cosas? No lo sabía De aquí acabo de venir yo No hay nada más En este bote Este bote no me gusta Me confunde Es muy Coño No me ve In the face Que feos en estos cangrejos En serio Dando un mal rollo Brutal No me digáis que no Joder No hay nada En este bote No sé que hago aquí La cama ¿Puedo dormir en ella? No Agua Con H Esto Abrir puerta Muy fácil A la primera Soy un genio Un genio No un genio Que bueno Si os place La bodega ¿Quién sabe Que hay en la bodega? Bichos Seguramente Espera Yo he estado aquí Yo he estado aquí Aquí hay un esqueleto No me jodas La mierda Tanta Pérdida de tiempo Para eso Estoy más cerca Mucho más cerca De hecho ¿Esto qué es? Que aquí hay algo Que hay como una especie de ruina Seguro que hay bandidos O algo por ahí O bichos difíciles de matar Hostia Joder Que susto me he dado a mi mismo No me esperaba usar eso ¿Qué es ese sonido? Hay algo rojo acercándose hacia mi Vale Es un cangrejo Hola cangrejo Toma Si ¿Y por qué sale? Toma Vale Me pido en esa dirección En En esa ¿Qué es esa montaña tan grande Que veo ahí? La puta ¿Cómo has Spawneado delante de mí? Joder Zorra de mierda Espera Si Esta es la montaña Esa que vi Creo Y yo quiero ir aquí ¿Por qué no veo mi Mi marcador En el mapa? Creo que voy a morir Algo me lo dice Esto es muy raro Trae una cara En esa En ese arco Ruinas de puerta alta No voy a entrar ahí No No gracias Rocas Sospechoso Voy a investigar ¿Qué son estas rocas? Zorro de mierda ¿Qué es esa montaña? Oh Es esta montaña Oh Es soledad Oh Es bonita Es muy bonita Aparentemente Nunca me he fijado en ella Es preciosa Creo que es lo que salía En el trailer No sé Es preciosa ¿La veo desde aquí? Sí Eso es soledad Es muy bonita Con tanta nieve No se ve apenas Yo quiero ir en esa dirección Justo al sur Oigo algo Distias Bien Más conjuración Para la peña Hostia Pensaba que has muerto Ahora se había muerto Qué miedo dan estos bichos Auténtico miedo me dan Sigo yendo en la dirección correcta Seguro que algún dragón o algo Acechándome ahí No, pantanos Pantanos nevado Sí Flores raras Campanilla de la muerte Uh Oh, ya casi he llegado Guay chicos Guay Casi estoy en el sitio Por fin sigo un poco con la historia Es esto Hay un poco de gente muerta por el suelo Antúa, oro Negromante Principiante Uh, es lo que llevo yo Los bandidos se han cargado a estos negromantes Aparentemente O a este negromante No, a estos No El negromante se ha cargado a estos bandidos Y se ha muerto también A lo mejor tenía un compañero Que le ha abandonado o algo así ¿Qué tengo que hacer? Recupera el cuerno de Jurgen Llamador del viento Creo que es ahí abajo No sé por qué Torcha, oro, magia Mandido, oro Bueno, pues vamos a la mazmorra A ver qué hay Ustengrab Ustengrab Ya me queda Como la mitad de nivel Para subir al 6 Eso está guay 7 1 Si no, 2 Así con el botón derecho Pego mierdas Y con el 7 invoco mierdas Y ahí hay peña Oh, no me jodas Que son vampiros No, son negromantes Si, sé que he fallado No quería darle de hecho Ahí estás Toma in the face Negromante de M Es muerto Hostias In the face Uh, ha invocado a alguien Antes de morir Toma Eh, estás desnuda Adiós LOL Poción de magia adicional Estará por aquí el El coso ese Mmm, pociones Comida Cofre No, hay que seguir Este mandito está un poco Atravesado por esta casa Mmm, a la izquierda No, más adelante Ahí Ya lo veo Ya lo veo Soy muy listo Mmm Conjurador Corazón humano Mmm Joder, seguro que me dan La La El pergamino de Atronach Aquí No me toques Ale Ale, ale, ale Que poder Que poder el mío Foliota Los estudo más que nada Por diversión Sé que no No voy a venderlas Por nada Poción de salud Poción de salud Que gráficos más guays Joder, ahora tengo que luchar contra los Draugur esos Los odio Los odio Esto es inmenso Tengo que ir Ahí Gracias mapa Joder, Atronach Me ha asustado Voy a invocar a otra Porque puedo Por si las moscas Ay De dos golpes Chúpate esa Deja de lanzar mechizos Eso es mi privilegio Y no esquives los míos Oro ¿Dónde está el otro? Uh, la polla Toma Eh, jeje Eh, jeje Pasta Polvo de huevos No lo quiero Uh ¿Qué coño es esto? ¿Y cómo se abre? Dímelo Oh, supongo que se abre con un Fustro, ¿verdad? O sea, un Fustro ¿Esto? Pues no Espera, es que aquí ni es Joder No, Atronach No me vas a abandonar Me confundo con tantas tumbas Atronach ¿Pero por dónde cojones es? Esto no se morra Me confunde Es por arriba ¿Cómo llego ahí arriba? ¿Cómo llego ahí arriba? Espera, llego por aquí, ¿verdad? Sí Llego por aquí Tengo sangre en la cara No sé por qué Ahí está Entrañas de Ustengraf Antes no estaba en las entrañas Estaba en Ustengraf Ustengraf Ahora estoy en las entrañas de Ustengraf Luego está en las entrañas de Ustengraf Luego está en el Ustengraf De las entrañas de Ustengraf Atronach No, está aquí cerca Espera ¿No estoy yendo a por el cuerno? No me jodas que estoy investigando la mierda esta En vez de... Pfff Yo he pensado que voy a por el cuerno Hostia, esto es precioso Pfff 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 Adiós Flechas ¿Por qué no? Why not Cuando se baja Por ahí aparentemente Por eso voy en dirección contraria Así No, tengo que bajar Tengo que bajar Coñazo Joder Su puta madre Joder Que susto Venga Atronach Pasa tú No le pasa nada Será zorra Que, que Pfff Tu puta madre Atronach Me has llevado una muerte Camper Camper Me ha llevado un mandoble sin querer Soy consciente de ello Inquieto Pues ahora te voy a aquietar A 46 Aún me falta bastante para llegar a 60 Joder Y eso que estoy usando Montones de magia de destrucción Se sube muy lentamente esto Otra vez arriba No quiero ir arriba Quiero ir abajo Como voy abajo Pues bajando Pero por donde listillo Por ahí aparentemente Ya de ese meses Oh Esto puedo quemarlo Uh Que bonito Me rodean Me rodean Me rodean Pues te mueres Pues tú también Ni los bros de Counter Strike Dat puntería Dat puntería ¿Dónde se ha caído este tío? Que le den Que le den Me la sopla Basta No tengo que ir En esa dirección Muy bien Pero aquí hay algo Joder Una calavera de troll Para que la quiero Esto es muy bonito Esto es muy bonito Pero como coño se baja Vale por aquí Ese puente mola Hey hey ¿Qué haces ahí acechando? Sí anda Se ha teletransportado Eso no se vale Cheto Mmm chetos Qué bueno Ole Su calavera se ha ido volando Ahí hay peña Y Sí venga Y Puta Dejad de escapar Toma Te has muerto ¿Dónde estás? Sal de tu escondite Que solo te voy a chamuscar un poquito Toma Esa reacción eh Esa reacción Coño Creo que ese tío está activando una trampa Zep Uy 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 Espera Yo por aquí ni tengo que ir Tengo que ir por ahí Adiós Qué bajo Uh Qué bonito Hostia Qué cojones Me está haciendo daño Ah Oh Tiene su lógica Tengo que usar un cool Definitivamente Pero cómo Uno Dos Tres Puzzles No me va esta mierda Pero yo ahí quiero ir Si quiera Quiero ir Ahí Pero No sé si llego Por abajo A lo mejor sí Espera Aquí no voy a poder subir Hijos de puta Ni siquiera puedo Puedo bajar Seguro que me muero O algo así Ay Cofres Oh Sí Nena Desvanecer Volverse Eterio A ver Qué cojones Magia Gritos Voy a ponérmelo Como F Qué cojones es esta mierda ¿Por qué no puedo usarla? ¿Cómo es que no me he fijado desde arriba Que hay una cosa de estas aquí? Oh Aquí sé que se puede subir Dios No sé dónde ir Gauldur Esto es una misión de Ibernalia Yo he pensado que estoy haciendo la principal Pero no No poniéndose que pollas del cuerno Vale No puedo atravesar esto Ni con la habilidad esta Voy a usar la de Torbellino Arrollador Espera ¿Cuánto me queda para subir? Medio nivel En orden contrario Voy a hacer esto Joder Me equivoqué de tecla Hay que joderse Ahora esperar que se Que se cede la mierda esta Venga 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 ¿Y cómo se supone que tengo que hacerlo? Yo ya no sé nada Aún no tengo CD Así que Ahora tengo CD Lo hice ¿Qué me espera aquí? Por si acaso Otro nacho Conozco esta trampa Pero esto no será la salida Simplemente Tiene toda la pinta La verdad Ah espera Aquí está el cuerno Sí Lo hice bien Me la sopla el fuego Tú no me la soplas Tú tampoco Tú menos aún Oh dios mío Oh dios mío Me voy a morir Oficial Ya está Estoy muerto Oh dios Oh dios Oh dios Joder 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 Su puta Polla La de la araña Sí La voy a matar La voy a matar Ahí estamos Así se hacen las cosas El fuego no quema tanto Como podría ¿Qué es esto? Cadáver discreto Pone Ah no Dissecado Ya digo Un cadáver discreto ¿Cómo es eso? Eso no es Qué asco Puerta de madera Aquí va a aparecer Un boss Seguro Oh qué bonito Me siento guay Y todo Venga ya Eh quita Texto que no leo No leo que pone Sangre de dragón Tengo que hablar contigo Urgentemente Alquila el desván De la posada El gigante dormido En cauce boscoso Y nos reuniremos Ahí Un amigo Uyuyuy El desván De la posada El gigante dormido En cauce boscoso Uyuyuy ¿Dónde se sale? Por aquí No he acabado La quest Por cierto No he acabado Esta quest Ah no Pero esto me lleva Para afuera Vale 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 Oh Tesoro Si señor Me lo llevo También me lo llevo También me lo llevo ¿Cuánto oro? Bastante Mmm Me lo llevo 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 Oh Basta No pero aquí se sale Muy bien A propósito ¿Cuánto dura este capítulo? Muchísimo De hecho Tengo que cortar Pero ya En el próximo capítulo Descubriremos Quién es este tal amigo Nuestro Por el momento Espero que os haya gustado Este vídeo Como siempre Dadle like Favorito Y suscribiros a mi canal O como os pazca Hasta la próxima Máu Máu Máu